Música Parque elegido que es la casa del amor para algunos porque se vienen a amar aquí, es el hogar de la pericuencia. ¿Por qué es ese? O sea, usted ha venido acá. ¿Qué están haciendo ahí? Sentados. Sentados. Ya. Y también es la casa del humor. Sí. También y de la reflexión. Bueno, aquí se presenta Carlos Michelena. ¿Y quién es Carlos Michelena? Él es Carlos Michelena. Mi nombre es Carlos Alberto Michelena Soria. Cuando vendía caramelos ahí me pasaba calcando dibujos. Y un día un amigo chofer del Instituto de Nutrición me dijo, ve a Guambra Vago, vaya a hacer algo, vaya a estudiar. No va a pasar toda la vida vendiendo caramelos. A usted que le gusta el dibujo, vaya a la Casa de la Cultura, ahí enseñan a dibujar. Me fui a la Casa de la Cultura y no había de dibujo, lo que había es de teatro, sino que por la exigencia de mi mamá, la presión de que haga algo. Y eran dos años de vender caramelos, periódicos. Me inscribí en la Escuela de Arte Dramático que había en la Casa de la Cultura. Y luego me aceptaron de ser utilero. Y cuando hicieron la obra Guasipungo me dieron chance de actuar en la obra esa. Teníamos un grupo que montamos la obra El Pedo, el partido ecuatoriano de oposición. Entonces nos empezaron a prohibir actuar en el centro de la ciudad. Y terminamos los compañeros y tal, actuando ahí en el centro de promoción artística, que había antes un escenario de cemento atrás, botado. Ahí nos instalamos. Y luego nos pasamos al sector infantil. Luego nos dijeron que era prohibido, terminamos por aquí, no había esto. Y quedé yo, aquí en el parque. Te diría que a los años voy entendiendo cuál es la dinámica, ¿no? De temas, el tiempo de duración que debe haber para que la gente que está de paso pueda llevarse una idea más o menos completa del tema que se plantea. Y sí, o sea, es exigente. Yo todo el tiempo estoy elaborando máscaras, escribiendo historias. Es decir, lo que se hace en un grupo de teatro normal. Me toca asumir a mí todas las ondas. ¿Qué diría mi epitafio? Empeñando el sombrerito, me voy volviendo. Yo camino a Carapungo voy porque, no sé, no se me ocurre, pero que sea algo alegre, algo que nos haga entender a los humanos vivos que somos pasajeros. Tenemos que aprender a ser un poquito más desprendidos, más generosos. Entonces pedirles que seamos un poquito más conscientes de que la vida es fugaz y que descubramos en detalles el valor de vivir. Y por eso vamos a verle, ¿no? ¿Está en plena? Está terminando su acto. Este es el secretario personal. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? ¿Todo bien? Todo muy bien. Permiso. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Tu hijo? ¿Qué fue? ¿Qué le estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? El último. El último. El último reconocido, pero. Bueno, Carletos. ¿Estamos en tu oficina? Este es tu lugar. Aquí estamos, bienvenido. Aquí estamos, sí. Sí, pero ha sido parte de una lucha el llegar aquí, el seguir aquí. Bueno, yo creo que sí, ha sido parte de una trayectoria, de ir encontrando el espacio adecuado para que la gente se ha ido un poco del ruido, tal, y de la ciudad y poder comunicarse. ¿Y aquí estarás hasta cuándo? Yo de aquí estaré hasta la una y media. Tus personajes han trascendido en el tiempo, ¿siguen siendo actuales? O sea, si es el profe, ¿sigue habiendo el mismo profe o no? Sí, lo que ha variado es la batalla de Pichincha, ¿no? Ya en el pensum de estudios ya no nos dan esa historia así tan absurda de los cañonazos de Ale y la bandera con la boca y avanza Lucho, avanza. Ya no hay nada de eso, entonces. Y ahora, ¿ya? Sí, hay muchas cosas. Pero igual vas actualizando tus personajes, también van haciéndose. ¿Tienes celular tus personajes? No, no tengo yo celular. O sea, los personajes, sí, sí. ¿Llamaránles? Se amarrás. Pero bueno, nosotros venimos a contarte algo de nuestro nuevo programa. Sí, pero tenemos un programa más o menos. El programa está bueno, conducido pésimamente por nosotros dos, pero realmente es algo bueno, es un trueque, ¿ya? Nosotros vamos truequeando cosas para ayudar a quien ayuda, ¿ya? Y hemos traído un elemento para truequearte que tiene su historia y tiene su valor. Y queremos truequearte a ti por algo así mismo, con historia y valor. ¿Le cachas más o menos? ¿No es de la torera eso? No, casi de la torera, casi. Este es el vestido de... Con respeto, no, con respeto. Así le conocíamos a doña Anita Bermeo. Este vestido. Mi respeto, no, pero no es de ella. No, no. Sí, porque ella era más barroca, no más. Todos, todos, le cachan al Miche, por favor, un aplauso también para Carla Michelena. Tranquil. Este vestido. Y le cachan, y le cachan a las marujitas. A las marujas. La marujita se ha muerto con la oseña. Sí, le aplaudan. También hay dos. Pues este es el vestido de la Juana. La Juana, del personaje de la Juana, guarderas de las marujas. Tiene más de mil presentaciones, dijo. Más de mil presentaciones. Más de mil presentaciones. De las marujitas. Y nosotros queremos troquear esto. Bueno, para ella es muy importante y le costó mucho desprenderse de esto porque fue parte de su vida. Por una causa, y la causa es de Carla. Carla Pérez es una ninista que, bueno, ha subido más de 100 cumbres, acaba de subir su primer 8 mil, acaba de regresar. Y su sueño es llevar a niños con discapacidad a la montaña. Bueno, de hecho ya lo hace, pero ella quiere llevarles de una mejor forma, con más elementos, con mejores condiciones, chompas, buenos zapatos, buenas sillas, transporte. Ella siente que corto, cuando ellos salen. ¿Y estos guaguas de dónde son? De diferentes organizaciones y fundaciones, pero esas los sacan, los llevan con sus familias. ¿Es guaguas pobres? Sí, de escasos recursos. Entonces, ¿ahora qué quieren? Yo tengo un traje que les puedo dar ahí. Bueno, no sé. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres proquearnos? Mira, yo la verdad, en estas ondas, si no estuvieran los guaguas de por medio, yo no haría esto. Totalmente. Acán, qué bueno. Porque yo, sin ser así tan exacto en las funciones que he hecho con el vestuario que tengo, yo lo hago es por la causa, por los guaguas. Acán. Espero que se haga efectivo, ¿no? Siempre se hace efectivo, verán, los domingos a las 9 y media. No, es que no tengo tele, entonces, tendrían que, para empezar, tendrían que darme una tele. ¿Qué es la primera gran tele? O sea, esa es la ironía de la vida. Algo que yo no comparto, pero que la esencia me gusta, ¿no? Que utilicen el espacio público para hacer una obra de apoyo a gente que necesita. La idea de más desayudar es de donde estamos y por eso se trata. ¿Cuál es de aquí? Esto es el, la gente a veces se confunde, dice, el Michelena se presenta. Yo soy el actor, pero en realidad el personaje es un narrador, es uno que cuenta cuentos. Es este personaje que han visto durante años, que se ha ido conformando. Empeñando el sombrerito, me voy volviendo. Empeñando el sombrerito, me voy volviendo. Igual esto a mí me cuesta desprenderme porque me ha tocado en el tiempo esta parte de arriba. Algún rato que me llevaron los compas migrantes de España, logré encontrar esto en ese rastro que hacen, en esa feria de ahí en Madrid. Compré eso, lo he ido haciendo a mi manera. El pantalón es de Otavalo, esa camiseta hay que lavarle un poquito, creo. Entonces va esto aquí así. Va esto que va de la cabeza. Y que esto de ley hubiera sido para que algún rato pongan en algún sitio, recuerdo. Y las polainas, que van como esto, aquí así. ¿Qué más? No, esto es lo que es lo importante. Lo importante es que es tuyo. Y tú lo confesionaste, es tuyo, ha estado contigo en cuántos parques. Bueno, he estado aquí, he estado en la ciudad y tal. Muchas gracias, Carlos. Pero tenemos creque. Mira, esto es de importancia y de valor. De importancia y de valor. Algo importante, y aprovecho tu escenario. Algo importante es que todos pensamos que para ayudar a otros necesitamos ser doctores. Hay que ser doctor para ayudar. Hay que tener full plata como el Bill Gates para ayudar. Y lo importante es que nosotros lo único que necesitamos es una decisión. La decisión de darnos la mano los unos a los otros. De darnos cuenta que nadie está bien hasta que todos estemos bien. Así que les recomiendo, el trueque, domingos 9 y media por Ecuador TV. Beto, el vetero. Ahí está, ahí está. Muy bien, es el vetero. Muchísimas gracias. Y nosotros, a seguir truequeando. Santa María, precios de mayorista, supermercados, Santa María. Y queremos proponerte un reto. Es, si es que nosotros te traemos algo lo suficientemente valioso, como para prequear por todos estos elementos, tú nos prequeas por eso.